marcha perfectamente. Esa es la firme respuesta que en todo momento contestaba Jean Paul Santamaría cuando le preguntaban sobre su relación sentimental con la actriz y modelo Angie Jibaja. Pero al parecer, estas palabras eran de la boca para afuera y no todo marchaba tan bien como aseguraba. Paciencia. ¡Arta paciencia! Unas fotografías publicadas en una revista local terminaron por poner al descubierto el supuesto amorío entre Jean Paul Santamaría y Lucía Oxenfor. El nuevo escándalo de supuesta infidelidad ha remecido a la farándula peruana e involucrado a la cotizada modelo. Yo creo que debería dar la cara de Jean Paul, porque él es el que supuestamente está con ella. Lucía es una amiga mía, nada más. No hay nada. Así empieza, ¿no? Decías una amiga nomás, lo sé en la empa y todo. ¡Tramposo! ¿Por qué me preguntas cosas así? Las imágenes muestran a la pareja sentimental y padre de los dos menores hijos de Angie dentro de su camioneta con la menor de la familia Oxenfor-Fraicinet, a quien conoció durante su participación en una obra de teatro. Prefiero que pase simplemente el tiempo y afán. Eso, si alguien tiene que aclarar, sería el mismo de Apolo. O no sé qué voy a decir Angie, porque yo tengo otra versión y Angie tiene otra versión. Entonces ahí se pueden cruzar las cosas y hacer cosas que no son. Por eso preferiría que se calmen las aguas y después ya veremos qué pasa, ¿verdad? Cuando el río suena es porque piedras trae y la fragilidad de la relación Santa María-Jibaja era un tema que sonaba hace un buen tiempo en las redacciones de los medios periodísticos. Sin embargo, él siempre trató de desmentir y asegurar que todo marchaba viento en popa. Incluso, la fiebre de amor que hubo entre artistas lo animó hace muy poco tiempo a pedir la mano de la modelo. Quiero casarme contigo. ¿Qué te dijo Angie? Cuéntanos un poquito. ¡Me dijo que sí! Yo vivo y muero en tu piel. Pero la relación tuvo sus altas y sus bajas. En algún momento se especuló que Angie había sido la primera en sacar los pies del plato, actitud que generó que Jean Paul anunciara en un programa de televisión su separación definitiva cuando ésta estaba embarazada de su segundo bebé y tenía apenas tres meses de gestación. Mi relación lamentablemente con Angie no va más. Muchos dirán, los trapos sucios se lagan en la casa. Sí, señores, lo vengo haciendo hace dos años. Pero lamentablemente esta no es una relación como la que muchos tienen en su casa. Es una relación mediática. Intentamos comunicarnos con Jean Paul Santa María para que aclare las comprometedoras fotos pero muy nervioso, evitó pronunciarse sobre el tema. No sé, yo estoy full. O sea, no estoy haciendo nada porque con todo el tema que ha pasado y eso no es especial tanto bueno. No estoy haciendo entrevistas ni nada. Hoy no estoy haciendo nada, te juro. ¿Pero qué ha pasado? No sé. Nada, cosas de la vida, ¿qué te puedo decir? Este, pero no sé si lo podemos quizá postergar para después. En tu caso, yo tenía, ahorita, ahorita, te juro que no tengo ganas ni conversar, de verdad. Richard Torres es socio y amigo muy cercano de Angie. Hemos estado, bueno, ellos han estado juntos, ¿no? Como pareja. Como pareja. Por eso, te juro que me ha sorprendido mucho este tema. Angie se ha escondido de la prensa y no ha querido comentar absolutamente nada sobre la supuesta infidelidad que involucra a su pareja. En su casa de surco, sus familiares aseguraron que no se encuentra bien y ha decidido descansar fuera de Lima.